A inicios de la década de los 80, el maestro Fernando Botero fue comisionado por la revista Vogue a hacer 10 obras para un festival de fashion, inspiradas en los diseñadores de la Haute Couture, que es la Cámara de Unión de Alta Costura, el organismo rector en la industria de moda francesa. Fernando inició el proceso de creación de estas obras en 1981 y fueron excedidas al público en diciembre de 1983. Para este evento, Fernando creó Mujer Vestida por Valentino, Mujer Vestida por Yves Saint Laurent, Mujer Vestida por Chanel, Mujer Vestida por Givenchy, Mujer Vestida por Malangre, Mujer Vestida por Janine Malpane, Mujer Vestida por Pierre Cardin, Mujer Vestida por Jean-Baud Charret, Mujer Vestida por Perse Hook. Excedido a mi izquierda está Lady Dress Wakanae Mori, quien es una de las dos japonesas que ha logrado exceder sus colecciones en pasaderas de París y de Nueva York, y es la primera asiática en ser aceptada como caso oficial por la Federación de Alta Costura. Ella inició su casa de diseño en 1951, compañía que creció hasta convertirse en un negocio internacional de más de 500 millones de dólares para la década de 1990. En esta acuarela sobre papel entelado, Fernando recrea una elegante dama que luce una prenda Head Tops silhouette, tipo peclón, una chaqueta centurial, sujeta con un cinturón austero, en general un aspecto cubierto a Saint-Denis-Méal, posa del lado izquierdo y compañía que resaltan sus tenientes bouldery y su sombrero paulette.